Buenas noches, hoy tengo doble personalidad, doble representación, Centro Valenciano y Presidente de la Federación Regional de Sociedades Españolas. Por el Centro Valenciano, la idea es que se acerque toda la comisión porque vamos a hacer entrega de una distinción, yo creo la distinción más merecida de un dirigente de los últimos 15 años de la colectividad española, porque el dirigente de una generación intermedia que ha trabajado lo que ha trabajado Mario Álvarez, no tenemos otro. A lo mejor hay antiguos dirigentes, pero no de esta generación. Entonces, Centro Valenciano propuso como personalidad destacada la colectividad española y la Federación Regional de Sociedades Españolas lo aceptó en el Congreso que se realizó en Monterguesa. Entonces, hoy le entregamos la distinción. ¡Bravo! 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 ¿De la casa unas palabras? Juro que habla mucho, ahora es difícil. Bueno, agradezco al Centro Valenciano haberse acordado bien esta distinción. Bueno, yo creo que todos los que hacemos algo lo hacemos sin esperar nada, pero que es lindo cuando uno lo homenajea, que es lindo. Así que bueno, muchas gracias Ricardo y a toda la Comisión Directiva.